El Bailando 2019 ¡Mira quiénes serían los posibles jurados del Bailando 2019! . Terminó el Bailando 2018 y los campeones del certamen de baile fueron, Julián Serrano, Sophie Morandi, los participantes derrotaron a Jimena Barón, Mauro Callaza y se convirtieron en los ganadores de la última edición de la competencia televisiva. . Sin embargo, apenas culminó el programa de Marcelo Tinelli, los rumores del Bailando 2019 comenzaron a sonar. . 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 Parece que la nueva edición viene con muchos cambios. . 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 No fue todo, Varela se la jugó y pronosticó la posible formación de los jurados del Bailando 2019, ¿te imaginas un Aníbal Pachano, una Pampita?, el jurado debería ser, Ángel, Pampita, Pachano, Flor Peña y Polino. No sé, para mí. Guardo en el Taip, finalizó la periodista de espectáculos. A pesar de no haber datos concretos, lo cierto es que la competencia de baile continuará el próximo año. Terminó el Bailando 2018 y los campeones del certamen de baile fueron, Julián Serrano, Sofí Morandi, los participantes derrotaron a Jimena Varón, Mauro Callaza y se convirtieron en los ganadores de la última edición de la competencia televisiva. Sin embargo, apenas culminó el programa de Marcelo Tinelli, los rumores del Bailando 2019 comenzaron a sonar. Existen varias hipótesis e informaciones sobre el ciclo de Tinelli. El conductor reveló que volverá a la pantalla chica el 8 de abril del año próximo y antes de despedirse, anunció algunos adelantos, Festejamos los 30 años así que estamos preparando todas las cosas lindas de todo lo que nos pasó en estos años, y además el súper bailando que creo que va a estar muy bueno. Reconoció el conductor y luego agregó, ojalá que podamos llevarlo al interior y descubrir talentos. Tenemos ganas de hacer algo muy federal, finalizó. Parece que la nueva edición viene con muchos cambios. Uno de los programas que se refirió al tema fue la previa del show. Su panelista, Lizardo Ponce, reveló un gran dato, anunció que Florencia Peña fue convocada nuevamente, tuvo una charla en la final, en el día de ayer, y está convocada para el año que viene, dijo aunque aclaró que la actriz no dio una respuesta todavía. Luego, Paula Varela se sumó al comentario de Ponce y aportó mayores datos. Paula mencionó que sus declaraciones son solo sugerencias, aunque resaltó que el Bailando 2019 podría tener un jurado con cinco miembros y lanzó un palito al decir que Aníbal Pachano y Carolina Pampitardo Aym serían dos miembros del estrado. Pero eso no fue todo, Varela se la jugó y pronosticó la posible formación de los jurados del Bailando 2019, te imaginas un Aníbal Pachano, una Pampita, el jurado debería ser, Ángel, Pampita, Pachano, Flor Peña y Polino. No sé, para mí. Guardo en el type, finalizó la periodista de espectáculos. A pesar de no haber datos concretos, lo cierto es que la competencia de baile continuará el próximo año. Terminó el Bailando 2018 y los campeones del certamen de baile fueron, Julián Serrano, Sofí Morandi, los participantes derrotaron a Jimena Varón, Mauro Callaza y se convirtieron en los ganadores de la última edición de la competencia televisiva. Sin embargo, apenas culminó el programa de Marcelo Tinelli, los rumores del Bailando 2019 comenzaron a sonar. Existen varias hipótesis e informaciones sobre el ciclo de Tinelli. El conductor reveló que volverá a la pantalla chica el 8 de abril del año próximo y antes de despedirse, anunció algunos adelantos, festejamos los 30 años así que estamos preparando todas las cosas lindas de todo lo que nos pasó en estos años, y además el súper bailando que creo que va a estar muy bueno. Parece que la nueva edición viene con muchos cambios. Uno de los programas que se refirió al tema fue la previa del show. Su panelista, Lizardo Ponce, reveló un gran dato, anunció que Florencia Peña fue convocada nuevamente, tuvo una charla en la final, en el día de ayer, y está convocada para el año que viene, dijo aunque aclaró que la actriz no dio una respuesta todavía. Luego, Paula Varela se sumó al comentario de Ponce y aportó mayores datos. Paula mencionó que sus declaraciones son solo sugerencias, aunque resaltó que el Bailando 2019 podría tener un jurado con cinco miembros y lanzó un palito al decir que Aníbal Pachano y Carolina Pampitardo Aym serían dos miembros del estrado. Pero eso no fue todo, Varela se la jugó y pronosticó la posible formación de los jurados del Bailando 2019, te imaginas un Aníbal Pachano, una Pampita, el jurado debería ser, Ángel, Pampita, Pachano, Flor Peña y Polino. No sé, para mí. Guardo en el type, finalizó la periodista de espectáculos. A pesar de no haber datos concretos, lo cierto es que la competencia de baile continuará el próximo año. Terminó el Bailando 2018 y los campeones del certamen de baile fueron, Julián Serrano, Sofí Morandi, los participantes derrotaron a Jimena Varón, Mauro Callaza y se convirtieron en los ganadores de la última edición de la competencia televisiva. Sin embargo, apenas culminó el programa de Marcelo Tinelli, los rumores del Bailando 2019 comenzaron a sonar. Existen varias hipótesis e informaciones sobre el ciclo de Tinelli. El conductor reveló que volverá a la pantalla chica el 8 de abril del año próximo y antes de despedirse, anunció algunos adelantos, festejamos los 30 años así que estamos preparando todas las cosas lindas de todo lo que nos pasó en estos años, y además el super bailando que creo que va a estar muy bueno. Parece que la nueva edición viene con muchos cambios. Uno de los programas que se refirió al tema fue la previa del show. Su panelista, Lizardo Ponce, reveló un gran dato, anunció que Florencia Peña fue convocada nuevamente, tuvo una charla en la final, en el día de ayer, y está convocada para el año que viene, dijo aunque aclaró que la actriz no dio una respuesta todavía. Luego, Paula Varela se sumó al comentario de Ponce y aportó mayores datos.